El Señor viene, el Señor está cerca, y el Señor nos regala, hoy en la primera lectura del profeta Isaías, una palabra de consolación. Consolación para el que ha caído, consolación para el que está lejos, consolación para el triste, consolación para el que se siente excluido, marginado, rechazado, indigno. Esta palabra de consolación que Dios dirigió a su pueblo, la dirigió a un pueblo que había sido desterrado, y que por tanto en el destierro sentía el anhelo de volver a su propia tierra, de volver a estar con su Dios. Y Dios está consolando a su pueblo, Dios está consolando a sus hijos, y les está diciendo que se preparen, porque Él viene, porque Él está cerca. Y esas palabras proféticas son también para nosotros ahora, en este tiempo. También nosotros necesitamos ese consuelo de Dios. También nosotros necesitamos tener esperanza en Dios, y nunca perder la esperanza, por más difícil, por más oscura, por más grave que sea la circunstancia, la situación que estemos viviendo. Siempre hay esperanza cuando viene el Señor, cuando se acerca el Señor. Y sí, la profecía dice, mirad que Dios el Señor llega con fuerza, mirad que trae salario, que trae recompensa, mirad que viene como un pastor que apacienta el rebaño, y que con su mano reúne a sus ovejas, y que lleva en sus brazos a los corderos, y que los cuida como una madre. Ese es Dios, un Dios consolador, un Dios que ama. Y hoy te está dando y me está dando una palabra de consolación. No de rechazo, no de rechazo, no de acusación, no de condenación, sino de consolación. Él quiere consolar. Pues esa imagen de consolación y de un pastor que reúne ovejas, como una madre, se ve más claramente en el Evangelio de hoy. En la parábola que hemos conocido como la parábola de la oveja perdida. Que en realidad es la parábola del pastor que busca la oveja extraviada. Porque quiere mostrarnos qué clase de Dios es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Padre bueno, es el Padre misericordioso, es el Padre que a todos nos ama y nunca deja de amarnos. Aunque a veces nos extraviamos, aunque a veces nos alejamos. Nunca deja de amarnos, nos ama a todos por igual. No excluye a nadie, no rechaza a nadie, no condena a nadie. Tampoco da a nadie como un caso perdido, como un caso imposible. Para Dios no hay casos perdidos. Dios a todos nos ama, a todos nos quiere salvar. Y esa es la buena noticia que Jesús nos trae en el Evangelio de hoy. En esa figura del pastor que tiene cien ovejas y se le pierde una. Deja las noventa y nueve y se va a buscar esa una que se ha perdido. Está revelándonos el amor de Dios por los que se extravían. El amor de Dios por los que caen. El amor de Dios por los que se pierden. Y es una gran enseñanza para nosotros. Porque nosotros con facilidad, cuando alguien se equivoca, cuando alguien se extravía, cuando alguien se pierde, con mucha más facilidad, caemos en la acusación, en la señalación y en la condenación de las personas. O en el rechazo de las personas, o en el olvido de las personas. Y Dios actúa de una manera diferente. Alguien se está extraviando, voy en busca de él. Alguien se perdió, voy a buscarlo. Alguien se me alejó, voy tras él. Dios no es el que dice, se fue, pues bien ido. Se perdió, problema suyo. Ese no es Dios. El amor de Dios no le permite a él actuar de esa manera. Sino que como nos dice hoy Jesús, él no quiere que no se pierda ni uno solo de nosotros. Mis hermanos, esta es una feliz noticia para todos. Yo no sé si hoy tú te sientes la oveja extraviada, la persona extraviada o perdida. O no sé si dices, no, yo soy de los 99 que están ahí, firmes y fieles, y bueno, y yo no me he alejado nunca, y yo no me equivoco nunca. Tengamos cuidado, porque también nosotros nos podemos equivocar, también nosotros podemos caer. Y la feliz noticia de esta parábola es también que si Jesús va en busca de la oveja perdida y deja las 99, no es porque no ame a las 99, sino porque a esas 99 les está garantizando que si algún día una de esas 99 se pierde, el amor de él las buscará. El amor de él le saldrá de nuevo al encuentro. Con eso Dios nos está garantizando un amor verdadero, un amor grande, un amor que no cambia, a pesar de que nosotros a veces cambiemos, o a pesar de que nosotros a veces nos alejemos, o a pesar de que nosotros a veces nos perdamos en el camino. Pero él siempre va a estar ahí para volvernos al camino, siempre va a estar ahí para buscarnos y salvarnos a todos, porque no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda. En este Adviento y en esta Navidad, el Señor nos está buscando, el Señor nos está saliendo al encuentro, y el Señor no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda. No dejemos que en este tiempo, ni nunca, nos perdamos del camino olvidándonos de Dios, que no nos perdamos en pecados, en odios, en resentimientos, en egoísmos, en envidias, en orgullo, soberbia y vanidad, comparándonos con otros, creyéndonos mejor que otros, discriminando a otros, no perdonando a otros. No dejemos que nos ganen esas cosas, sino más bien, dejémonos amar por Dios, dejémonos encontrar por el Señor que nos está buscando a todos, y que quiere no solo a las 99, sino que también te quiere y ama a la persona perdida, alejada, caída, confundida. Con Dios no es al caído caerle, con Dios es al caído amarlo, al caído perdonarlo, al caído buscarlo, al caído levantarlo. Con Dios es amar siempre, amar siempre, por lo menos así actúa Dios, y así nos está invitando a nosotros a que actuemos siempre, en relación con nuestros hermanos. Que este Adviento y esta Navidad, sea un tiempo de consolación para todos, que con el mismo consuelo que Dios te consuela y me consuela, nosotros también consolemos a otros, ayudemos a otros, no nos quedemos solamente en el juicio, en la crítica, en el señalamiento, sino que aprendamos de Jesús, a amar siempre, a amar sin límites, a perdonar, y a buscar siempre lo que Dios busca. Salvar a todos, y salvar todo, que no se pierda nada, mucho menos, que se vaya a perder la vida, de ninguno de nosotros. Amén. Amén.